Ajo crudo, ajo crudo. Buenas y salsa, gente. Continuamos un nuevo programa de alimentación consciente. Te propongo una ensalada. Primero con las sobras de ayer. Cociné estas pastas. Pasta de quinoa. Pasta de quinoa, fíjese. Y me sobró. Usted si no tiene pasta de quinoa, lógicamente, puede utilizar la integral. La que tenga en su casa. Berenjena. Zapallito. ¿Qué más? A ver. Zanahoria. Cebolla. Ajo. Corto todo, lo pongo en la placa. Un poquito de aceite abajo. Todo bien chiquitito, cuadraditos chiquitos. Y después les cuento cómo continuamos. Los cuadraditos ahí, bien, bien chiquititos. Voy poniendo todo en la placa, ahí. Ahora vamos con la zanahoria. Después seguimos con la cebolla. Con lo que tengamos. Bueno, ahora vamos a picar el ajo. Picado, pero groseramente. Ahí como siempre le explico yo. Cortamos apenas un poquito. Aplastamos ahí. Aplastamos. Pelamos. Y lo que hay que hacer es esto. Nada más. Tenemos bandeja con los vegetales. Tomillo. Tomillo orgánico seco. Tomillo así. Sal. Me apuro, me apuro. Porque esta receta tiene que ir rápida. Sal, así. Pimienta. Mientras tiro pimienta. ¿Por qué? Tiro los dos juntos. Porque me tengo que apurar, ¿no? Porque es mejor, ¿eh? Ahora mezclamos así. Y me voy al horno. Miren cómo quedó esto. Increíble. No se desarman, ¿eh? No se desarman. La idea es esta, ¿eh? Se cocinaron. Están todos al dente. No se desarmaron. Ponemos la pasta. Mezclamos bien. Agarro unas aceitunas. La rompo. La estructura. Ponemos arriba. Perejil. Recuerde, si lo va a consumir en el momento, se puede cortar con un cuchillo común como el que tengo ahora. Ahora, si este perejil lo va recién a consumir a la noche o al otro día, o sea, un par de horas, utilice cuchillo de cerámica o de plástico, ¿eh? Ponemos semillas de lino. Recuerde que sí o sí las tenemos que moler, las semillas. Un poquito de brotes. Y cuando digo un poquito, bueno, usted sabe que Pablito le pone mucho. Y ahora sí, reversionamos un plato utilizando las obras de ayer. Gracias por estar del otro lado. Y recuerde, a comenzar a cocinar más con el corazón y no tanto con los ojos, aunque la vista importa mucho. Un poquito más de aceite y me retiro. Gracias. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.